¿Quieres formar parte de nuestros amigos TIC? Grábate con tu celular de forma horizontal y cuéntanos lo que pasa en materia TIC donde vives. Estos son algunos de nuestros amigos TIC. En mi profesión ha sido muy importante tener la posibilidad de hacer videoconferencias con los clientes y estar en contacto con mi equipo de trabajo de manera remota. Gracias al Internet en esta época de cuarentena he podido seguir con mis clases virtuales. No sé qué sería de nosotros en el Internet en esta época. Gracias al Internet he podido realizar teletrabajo, he podido comunicarme con algunos compañeros de acá de la Alcaldía Municipal de Condoto. También he recibido información y formación de gobierno digital del Ministerio de las TIC. Para mí ha sido muy importante el Internet porque por medio de él me he podido comunicar con mi hija que vive en Canadá y también por medio de Dios. Jamás he visto el crecimiento de mis nietos. ¡Gracias!